¿Quién es Sebastián Hernández Riquelme? Bueno, Sebastián Andrés Hernández Riquelme, más conocido como Gato Fari, Seba Fari, el rasta de la feria. Nacido y criado en la comuna de Renca, de familia feriante. Mis papás son Carlos Mariano Hernández, más conocido como El Pelao Mariano. Y mi mamá es Aurora Riquelme, más conocida como La Chiquitita Aurora. Bueno, han trabajado más de 40 años en las diferentes ferias de la comuna. Son vendedores de verduras, de aliños, de frutos del país. A conta de sacrificio, esfuerzo, perseverancia y mucha fe, pudimos trabajar y juntar la plata para poder estudiar psicopedagogía, de cual me titulé, podríamos decir que soy psicopedagogo. También me interesa mucho la literatura. Escribí un libro de poesía que se llama Poesía Picante, que lo hice a través de la encuadernación japonesa, y también con el reciclaje, para recuperar a un mundo mejor. Es de cartón, de hilo, que uno encuentra por ahí en la calle. También me gusta mucho esta causa animalista, de ir y darle comida a los perritos de la calle, ¿verdad? A través de una ruta que hicimos, que es la ruta del Sabueso, que hacemos deporte en ruta a través de la bicicleta, y vamos a diferentes áreas a dejar de comer a los perritos. Me gusta la música, también soy cantante de música de reggae. Me gusta el rap, me gusta el dub, me gusta el fan, el scass, en realidad toda la música que tenga un contenido social y que vaya más allá de la otra música, que podamos expandir nuestro pensamiento. ¿Cómo nace esta idea de ser candidato a concejal por la comuna de Renca? Bueno, esta travesía de querer ser candidato a la comuna de Renca nace por la voluntad de muchos y muchas vecinas y vecinos, activistas culturales, profesores de la educación popular, feriantes, amigas, amigos, que quieren una Renca más participativa, quieren una Renca más empoderada, que se pueda rescatar nuestras propias riquezas, nuestra propia idiosincrasia, y como siempre he dicho yo, Renca para los renquinos es una idea que le agradó a mucha gente, ¿verdad? Porque es necesario también rescatar nuestros talentos, rescatar nuestras capacidades y poder llevar todas esas inquietudes, todos esos sueños, todos esos anhelos al municipio para que puedan ser escuchados y se pueda construir entre todos una comuna mucho más popular, donde nazca desde las poblaciones, desde nuestra humildad, desde nuestras manos limpias, ¿verdad? para que podamos construir, como lo dije anteriormente, entre todos, o sea, no soy yo el Sebastián Hernández, no soy yo el Gato Fari, sino que somos todos, y es importante decir aquí estamos, ¿verdad? porque no hay nadie mejor que nosotros mismos conocemos nuestras propias falencias como comuna y nuestras también actitudes positivas también para un desarrollo integral, como siempre hemos dicho. Así que me subí a este barco con esa idea. Su candidatura concejal va apoyada por el partido UPA, Unión Patriótica. Cuéntame un poco de la UPA. Bueno, nuestro partido UPA, que significa Unión Patriótica, es un partido joven que se organizó hace tres años, su presidente es Eduardo Artés, ¿verdad? Y bueno, es el ex presidente de la Peseación Proletaria también, y es un partido que lo compone la SEP, la Corrente Estudiantil Popular, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ¿verdad? Hay movimientos de mujeres que es por la refundación de Chile, ¿verdad? Y muchas mesas sociales, ¿verdad? Que están en contra de la AFP, del TAP, del NOMA TPP. La mayoría somos gente joven, estudiantes, ¿verdad? Obreros, trabajadores, que no hemos participado en ningún robo, ningún fraude, ¿verdad? Y nuestra idea es poder desaprender toda esta cultura que nos han enseñado y empezar a refundar Chile, empezar a refundar con nuestros pensamientos conscientes, con nuestras manos obreras, con nuestras ideas nacidas desde las poblaciones, así que los invito a conocer UPA, Unión Patriótica, ¿verdad? Porque La Patria es el Pueblo, es un tema de Silvio Rodríguez que decía, Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, así que, bueno, los dejo invitados a sumarse a UPA, Unión Patriótica, La Patria es el Pueblo. ¿Cuál son sus propuestas en el ámbito educacional? Bueno, en el ámbito educativo, nuestra gran propuesta, pero más que una propuesta, es como una línea de trabajo, una visión, una metodología, como le quieran llamar, es inculcar la educación popular. Es importante la educación popular porque la educación popular nos da un pensamiento libre, ¿verdad? Nos da autonomía, nos hace desarrollar el arte, ¿verdad? Nos hace desarrollar las emociones, nos hace trabajar todo lo que se llama transversal, los valores. Entonces eso va a hacer que el niño pueda humanizar más. Y ese concepto de humanizar es lo que hace falta en esta sociedad fría, en esta sociedad que roba, en esta sociedad que mata, en esta sociedad que engaña. Faltan seres de amor, faltan seres criados con educación popular. que esto de competir se pueda transformar a la cooperación. Es importante, ¿verdad? Y así con la cooperación uno puede tener un trabajo en conjunto y formar pilares, ¿verdad? De protección, de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando uno está trabajando estos temas de educación, uno también tiene que incorporarlo a diferentes áreas. A cultura, a seguridad, ¿verdad? A deporte. No ver solamente esto de educación como un sistema repetitivo, de qué color es el caballo blanco de Napoleón, bla, bla, bla. Y es una pregunta explícita. Nada que ver. Ahora tenemos que desarrollar una educación popular, libre y pensante. No la educación tradicional, ¿verdad? Que nos tiene engañados y que nos ha transformado en verdaderas máquinas para un sistema neoliberal que nos ve como un número más. Eso es. El sistema nos ve como un número más. Entonces, hay que sacar esa máquina y empezar a inculcar este desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Creativo, imaginativo, humano, solidario, empático, ¿verdad? Es el momento de cambiar este mundo, este sistema, este Renca, es a través de la educación popular. Así vamos a transformar una comuna más segura, ¿verdad? Una comuna que nos robe, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Que nos mate, que nos viole, ¿verdad? Es importante eso. Bueno, dentro de todo, como psicopedagogo, una gran propuesta que tenemos entre todos es hacer un centro de necesidades educativas diferenciadas, ¿verdad? Para que se puedan atender todos los niños que tengan una diferenciación en su aprendizaje, ¿verdad? tengan un... como en otras palabras, aprenden a otra velocidad, a otro ritmo, pero igual aprenden. Por eso es importante hacer una educación integral, ¿verdad? Con diferentes profesionales, como fonaudiólogos, psicopedagogos, ¿verdad? Kinesiólogos, terapeutas, para que todos estos niños se puedan atender en un centro acá en Renca, ¿verdad? así como hay consultorio, así como hay Cefan, así como hay, no sé, ONG, instituciones del adulto, de la niñez, también, que haya un centro de necesidades educativas diferenciadas, integrales, para nuestros niños y niñas de las que tienen algunas limitaciones o tienen un aprendizaje diferenciado, ¿verdad? que se puedan atender ahí y, bueno, este centro, bueno, además de los profesionales que nombré, debería tener una sala de psicomotricidad, una sala espejo, ¿verdad? una sala de audiovisual que se pueda trabajar la literatura desde un movimiento, ¿verdad? desde un hacer, aprender, a aprender, ¿verdad? que tenga un mecanismo diferente, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que construirlo entre todos. quiero decirles que no depende de un concejal, pero está la idea, está la propuesta y entre todos lo podemos lograr y yo pienso que un centro de necesidades educativas especiales traería muchos beneficios, ¿verdad? Así como atenderíamos a niños y a niñas, también podríamos hacer talleres de activación de la inteligencia para nuestros adultos mayores, ¿verdad? estimular la estimulación temprana para niñitos que están en su desarrollo sensorial motor que son de 0 a 2 años para nuestros bebés, ¿verdad? informarse, tener ahí gente profesional, ¿verdad? que pueda mejorar la salud mental y también el aprendizaje también biopsicosocial, ¿verdad? que son las tres estructuras, ¿verdad? Por eso es importante un centro de necesidades educativas especiales para que nuestros niños se puedan atender de una forma íntegra, digna y ojalá sin lucro, que es lo que queremos todos. ¿Cuáles son sus propuestas en el ámbito cultural para la comuna de Renca? Si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. Es importante tener una cultura perteneciente a nuestra propia idiosincrasia, con nuestras manos obreras, con nuestros artistas culturales, con nuestros dirigentes socioculturales, con nuestra flor y fauna, con nuestros recursos, con nuestra gente. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad el departamento de cultura no es administrado por Renquino. Entonces, por ese hecho no tenemos un vínculo cercano con ellos. Vemos que todavía en estos cuatro años no poseemos una amplificación comunitaria, que es para poder entregarle a todas las personas que quizá o juntas de vecinos que estén pasando algún problema y puedan tener una amplificación para sus tocatas a beneficio. Porque muchas veces uno tiene que andar arrendando esas cosas que son tan simples, pero que a la final depende uno mucho de eso. Y lo hablo por las tocatas de hit-hot, por los punkies, que muchas veces ellos son under y no están ahí con la política, pero uno también tiene que estar con ellos, acercarse a eso, a la tribu urbana. Siento que no hay un acercamiento profundo con la tribu urbana. Y así como no hay un sistema de amplificación, también no hay una sala de ensayo para solistas, para bandas que vayan y puedan grabar sus EP, sus discos con un sonido bueno, con unas máquinas buenas. Y así como no hay una sala de ensayo, también no hay un estudio de grabación. Bueno, todos sabemos que Renca es la cuna del hit-hot, con los Panteras Negras, vecinos de la Guamachuco I, y hay muchos raperos acá en Renca. Bueno, en Chile es potencia mundial en el hip-hop, entonces imagínate que un rapero tiene que todos los ahorros que pueda tener, aparte de tener su familia, su casa, su hogar o un sinfín de gasto, tiene que comprar sus propias máquinas para construirse un estudio de grabación, ¿verdad? Entonces hay muchos que también en estos tiempos no tienen esas platas, y muchos raperos que con suerte tienen un micrófono en su casa, entonces es importante que tengan un sistema que alguien los pueda grabar y de una forma profesional y competir también con artistas de afuera, ¿verdad? es importante eso también estar ahí crear una revista cultural, crear distrinas que sean digitales donde se muestren las diferentes actividades culturales de acá de Renca a los diferentes activistas es importante eso y eso no se ha hecho aún en Renca ¿verdad? Entonces es importante como lo he dicho en infinidades de veces Renca para los renquinos es importante o sea ellos llegaron nos hicieron una encuesta ¿verdad? nos sentaron se llevaron nuestra idea bueno y ellos están decidiendo por nosotros y no pues hay que dar vuelta la tortilla nosotros tenemos que decidir ¿verdad? nosotros somos los que estudiamos y estamos cesantes ¿verdad? nosotros somos los que vamos a comprar a la feria nosotros somos los que hacemos la cola en el consultorio ¿verdad? entonces por eso es importante es importante que nos conozcamos nos miremos a los ojos seamos una gran familia y no haya tanta burocracia para pedir esto o para pedir lo otro oye que no que no está la amplificación para ese día no que tienes que escribir esto que escribir lo otro esta carta que tiene que pasar timbrado por acá hay un sinfín de cosas ¿verdad? entonces entonces si hay una relación entre vecinos entre dirigentes socioculturales que puedan administrar que puedan administrar cultura entre todos ¿verdad? que los diferentes activistas culturales de Renca pueden administrar y ellos cortar el queque y decir no es que bueno vamos a traer no sé a Luchito Jara y le vamos a pagarle 5 millones ¿cachai? o vamos a un grupo equi le va a pagar 5 millones y a nosotros ya 50 lucas pa' ti 40 lucas pa' ti 30 lucas pa' ti ¿cachai? entonces eso hay que darle vuelta también hay que potencializar lo que es de uno porque aquí si hay grandes artistas ¿verdad? aquí si nosotros tenemos de todo ¿verdad? no tenemos que depender de otras multitudes ¿verdad? entonces es importante es importante empoderarse es importante tener un pensamiento crítico en cultura es importante trabajar para nosotros para nuestras familias ¿verdad? de esfuerzo porque ellos se van a ir ¿se van a ir? ellos se van a ir aunque duela y nosotros vamos a quedar aquí entonces empezar a consolidar cosas culturales desde ahora entre todos ¿verdad? si ellos se levantan a las 5 de la mañana nosotros levantémonos a las 4 así es bueno eso eso que más le puedo decir en cultura la cultura somos nosotros renquinas y renquinos los invito de corazón de un pensamiento consciente con nuestras manos limpias este sábado 10 de abril y domingo 11 de abril a escribir nuestra propia historia a desarmar toda esta mierda que nos han envenenado por años y años ya es hora de que el pueblo pueda ser para el pueblo así que los dejo invitados a votar Sebastián Andrés Hernández Riquelme ZB 343 ZB 343 arriba los que luchan hasta la victoria siempre 3 3 4 5 6 8 11 11 Gracias.